Mi siguiente invitado es Alfredo González, ex trabajador del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, IRRE. Don Alfredo, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Activa el micrófono, por favor, don Alfredo, para iniciar esta entrevista, porque ustedes entregaron una nota al ministro Héctor Alexander, de Economía y Finanzas, sobre el pago de ciertos pasivos laborales que quedaron excluidos, o que no se han pagado, desde la privatización del IRRE, por allá por 1997. Don Alfredo González y un grupo de ex empleados del IRRE han estado permanentemente llevando acciones, tanto en la Asamblea de Diputados como en el Ministerio de Economía y Finanzas, pidiendo el pago de estos pasivos laborales que quedaron pendientes desde ese año. Así que, con ustedes, don Alfredo, buenos días. Muy buen día, don Fernando. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda. Bueno, definitivamente es cierto. Nosotros tenemos 22 años de esta lucha. Una deuda de liquidación que no se ha completado. Para ello hemos, más de 5.000 trabajadores del IRRE a nivel nacional, hemos estado padeciendo esta situación en donde ya a la fecha más de 500 compañeros han fallecido desde la privatización y actualmente con el problema del COVID, en los últimos meses más de 8 compañeros y compañeras han fallecido producto del COVID. Somos una población adulta mayor, jubilados en su mayoría, con una serie de padecimientos y estamos reclamando lo que por ley nos corresponde. Nosotros en verdad sí le enviamos al señor ministro Héctor Alexander una nota el 19 de marzo de este año y reiteramos otra nota el 27 de octubre del 2020. ambas notas solicitaban que el fideicomiso que se había establecido que tiene como nombre Fondo de Indemnización Empleado del IRRE con cuenta número 04-98-01-11-4 ¿Cuál era su estatus? ¿Qué había pasado con ese dinero? Que se investigara porque fue creada precisamente para atender las reclamaciones de los trabajadores del IRRE que fueron privatizados. Entonces no hay justificación por qué nosotros tenemos que estar más de 20 años reclamando que se nos pague si hay un fideicomiso con el dinero para pagar. ¿Qué ha hecho en este caso? Porque la ley número 6 especial para la privatización del IRRE establecía claramente que el custodio de ese fideicomiso es el Ministerio de Economía y Finanza y el depositario el Banco Nacional. Entonces en estas notas que le hemos solicitado al ministro del MEP cuál es la situación del fideicomiso, él nos contesta el día 4 de diciembre de que se han hecho las investigaciones al interno del Ministerio del MEP y que no hay una claridad sobre el asunto del fideicomiso y que nosotros los trabajadores nos dirijamos al Banco Nacional a preguntar allá qué pasó con nuestro fideicomiso. Es una situación bastante complicada, por no decir otra palabra, porque nosotros queremos respetar para que nos respeten. Pero ese tipo de respuesta después de nueve meses es una situación que deja mucho que decir de un ministro, ¿verdad? O de un funcionario público. Nosotros en este sentido queremos hacer un llamado nuevamente al gobierno nacional, al presidente de la República, al propio ministro Alexander, que también es una persona mayor de edad, que se ponga en la situación de nosotros, que hemos tenido muchas complicaciones, ahora con mayor razón, porque muchos medicamentos no los encontramos en el Seguro Social, tenemos que comprarlos y no tenemos la condición económica para hacerle frente. Además de eso, quiero decirle, estimado periodista y al público en general, al gobierno nacional, que tenemos definitivamente alrededor de 180 compañeros del IRRE en condiciones económicas muy bajas, y no hay ningún tipo de ayuda para los trabajadores del IRRE. No hay bono, no hay bolsa, no hay absolutamente, porque dice que estamos jubilados. Estamos jubilados, sí, con el 60% del salario que ganábamos en el momento en que éramos activos. Entonces, hay una serie de situaciones que no se contemplan a nosotros, el grupo, cuando además de eso, el gobierno nacional nos debe un dinero, una liquidación pendiente. Entonces, son cosas que, en verdad, como decían muchas personas, los funcionarios no deben pasar las bolas, deben hacerle frente a su responsabilidad, deben atender los casos que tienen pendientes para solucionar, porque esto no es cosa de tres años, cinco años, son más de 22 años de esta situación. ¿Hasta cuándo tendremos nosotros que estar allí? Ahora ya no podemos ir a las calles, no podemos salir precisamente porque estamos cuidando la vida y la salud de nuestros compañeros y compañeras. Estamos haciendo aquí un pedido, un pedido, ya, por favor, solucionen el problema si tenemos nuestro fideicomiso, ¿por qué no nos pagan? ¿Qué es lo que ha pasado? Eso, además, pone en entredicho la seguridad jurídica del país, porque los inversores, tanto nacionales como internacionales, que tienen fe en el sistema bancario de Panamá, y sobre todo en el aspecto del fideicomiso, van a tener dudas, porque uno no sabe si tú tienes un fideicomiso para atender una situación específica y de repente no cuentas con él. Porque yo no encuentro, no nos han dado ninguna explicación por qué no se ha hecho uso del fideicomiso de los trabajadores del IRRE para cancelar las deudas pendientes con nosotros. Esa es la preocupación fundamental que tenemos. Listo. Mensaje enviado, don Alfredo. Vamos a ver qué repercusión tiene esto. Alfredo González, quien es coordinador de los ex trabajadores del IRRE, que tienen pendiente parte... Así es. Que pasen una feliz Navidad con ustedes y el pueblo panameño y todo lo del IRRE. Gracias. Gracias.